Historias de un fracaso tecnológico, Betamax. Esta poderosa máquina comenzó una revolución en el uso de los medios de comunicación. Es el reproductor de vídeo Betamax de Sony de 1979. Este monstruo pesa unos 16 kilos. Como ingeniero lo encuentro fascinante. No hay nada digital, es una máquina analógica. Todas las piezas y partes son móviles. Los primeros en adoptar el Betamax lo usaron para grabar programas de televisión. Un concepto revolucionario en ese tiempo, porque antes del Betamax solo podías ver un programa cuando se transmitía en directo. Amenazó tanto la industria del entretenimiento que en 1979 argumentaron que grabar programas de televisión en casa infringía los derechos de autor. Todo culminó en un caso de la Corte Suprema, Sony contra los Estudios Universal, donde cinco jueces permitieron grabar en casa. Aunque Sony grabó esa batalla en la corte, perdieron contra una máquina que usaba este tamaño de cinta. Este es un reproductor hecho por el rival más grande de Sony, JVC. Las dos máquinas resolvían el mismo problema, como almacenar información en un casete. Aquí está la brillante innovación usada por ambos reproductores. La máquina toma la cinta y la desplaza mientras un cilindro gira rápidamente. El cilindro tiene dos electroimanes o cabezales en posiciones opuestas que leen los datos magnéticos de la cinta. El cabezal giratorio permite la grabación compacta. En muchas grabadoras previas, los cabezales no se movían, solo lo hacía la cinta. Esto tenía sus limitaciones porque necesitabas un carrete de 17 centímetros para grabar una hora, por lo que una película necesitaba dos carretes de 17 centímetros en un casete. Los cabezales giratorios redujeron drásticamente la cantidad de cinta requerida, reduciendo el tamaño hasta caber en un casete. Si las máquinas son tan similares, ¿por qué Betamax perdió contra JVC? Muchos pensaron que Betamax ganaría. Tenía mejor calidad de imagen y Betamax estaba decididamente mejor construido. Comparemos al extraer un casete en el Betamax y en el VHS. Noten qué suave es. Ahora vean el VHS. Es abrupto. Eso gasta el mecanismo. Aún así, para mis ojos de ingeniero, el VHS fue la mejor solución. Primero, el VHS era más ligero, 13 kilos comparado con los 16 de la máquina Betamax. Es una gran diferencia para algo producido en masa. Afecta a todo, desde los costes del material y el tiempo de ensamblado, hasta los costes de envío. En el mercado asequible, el VHS era más barato que el Betamax de Sony. Segundo, las primeras cintas del Betamax reproducían solo una hora. El VHS tenía dos. Tiempo suficiente para grabar una cinta. El último asesino fue el mercado de alquiler. Betamax centraba sus anuncios y energías en el cambio de tiempo, mientras JVC, el creador del sistema VHS, creaba relaciones con la naciente industria de alquiler de películas. Cuando este mercado creció, VHS dominaba los títulos. Durante un tiempo, se podían encontrar los dos formatos, pero pronto los vendedores dieron más espacio a la marca dominante, que entonces dominó aún más. Así que el Betamax contra el VHS nos quita la idea de que salir primero al mercado no es la cuestión más importante. Nos recuerda que la excelencia técnica en un área no basta. Betamax tenía mejor calidad de imagen, pero los aspectos técnicos no importan. Para cualquier objeto producido en masa, el ganador es el que sea simplemente bueno. Soy Bill Hemek, el chico ingeniero.